El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, calificó como atrevida la carta de la jueza Miriam Germán Brito y la posición asumida por el Ministerio Público, mientras representantes de la sociedad civil aseguran que enfrentamientos entre fiscales y jueces dañan la imagen del poder judicial. Nuestro compañero Juan Reyes en directo nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, así es. De esta manera reaccionó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, al ser abordado por los periodistas sobre la carta que enviara a su despacho la jueza Miriam Germán Brito, donde se queja de la actitud asumida por el Ministerio Público y pidiendo que mantuviera al frente del caso Odebrecht al juez Francisco Ortega Polanco. Mejía dice que no actúa bajo presión y cree no es la actitud correcta tanto del Ministerio Público y de la jueza. Invitó a los miembros de la Suprema Corte de Justicia al Ministerio Público a canalizar de manera institucional sus posiciones sobre los casos. Quien tiene la voz y la representación del Poder Judicial, del Poder Judicial, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el Ministerio Público no tiene por qué intrometerse en la sanción del Ministerio Público. Ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar. Mariano Germán actúa como Dios lo inspira y como su conciencia le manda. Y nadie tiene el derecho de intrometerse. Yo no acepto intromisión ni del Ministerio Público, ni de juez, ni de nadie. En torno a este tema, Servio Tulio Castaño Susmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Carlos Pimentel, vicepresidente ejecutivo de Participación Ciudadana, creen que este intercambio de palabras entre jueces y el Ministerio Público no contribuye a la imagen del Poder Judicial e invita a los actores de la justicia a saber manejar los casos con prudencia. O sea, estamos frente a un caso que ha generado una serie de controversias, en fin, pero en donde cada uno de los actores tendrá que asumir sobre la base de sus competencias, sus atribuciones. En ese sentido debe haber un proceso de formalidad, de institucionalidad, y al mismo tiempo debe cruzar las actuaciones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial por actuaciones independientes e íntegras. En otro orden, Mariano Germán Mejía reveló que la Inspectoría del Poder Judicial está investigando más de 250 jueces por sus actuaciones y que ya han sido apartados del Poder Judicial 117 personas por acciones reñidas contra la ley. En tanto que en el ámbito de los servidores administrativos, de los 7.616 servidores, 92 han sido sancionados por amonestación y subvención, 117 han sido expulsados por la Comisión de Falta Grata, y 254 juicios que están pendientes. Mariano Germán Mejía habló luego de participar en un encuentro organizado por Finjus, donde se trataba sobre los avances y retos de la justicia dominicana. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes. Gracias.